Hola, soy Acampayo y soy director del Máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza, el más antiguo en este tema en una universidad de habla hispana y que se encuentra en su novena edición. Quiero presentarles el curso extraordinario titulado Profundización en Mindfulness. Va dirigido a personas que conozcan algo de esta técnica de Mindfulness y que quieran profundizar en su conocimiento teórico y práctico. Dura tres días y en ese tiempo conocerán a algunos de los mayores expertos en Mindfulness en nuestro idioma, como el profesor Miguel Ángel Santez, profesor de Psicología de la UNED y que ha sido presidente de la Conferencia de Decanos de Psicología de España, o Carlos Ruiz Feltrer de la Asociación Con Plena Conciencia y gran experto en meditaciones contemplativas. Durante el curso hablaremos de la regulación de emociones, la aceptación, la compasión o los estados de consciencia en Mindfulness. Este curso es eminentemente práctico y en él profundizaremos en la experiencia meditativa y en las dificultades en la práctica que tienen los participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!